Las modificaciones del Senado, los mensajes que otorgan una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para funcionarios de la Administración Pública Central y que establecen un conjunto de medidas para impulsar la productividad, concentraron el tiempo destinado al debate el jueves 18 de agosto. Iniciando la orden del día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican y modifica el título segundo de la ley 19.882. Ofrezco la palabra al respecto al diputado don Enrique Jaramillo. Gracias señor presidente. El presidente en tratamiento en la Comisión de Hacienda en su minuto nos llevó a decir que la organización de la ANEF es una de las instituciones loables, serias, responsables en la lucha de quienes más necesitan, que son aquellos que están insertos incluso la gran mayoría en la ley de la superintendencia de administración de fondos y pensiones. Ellos no han podido lograr el efecto que en este caso tienen aquellos que no están sujetos al acuerdo de las dietas, en este caso, si es que las hubiera, sueldos y algunas regalías que son tan escasas en la AFP. Por eso creo que al dar término al proyecto sobre esta bonificación adicional al retiro que se logra en base a un acuerdo entre el gobierno y la ANEF, y que es a la ley 19.882, el incentivo permanente al retiro para estos funcionarios públicos, y por eso este proyecto viene a conceder una bonificación adicional que varía según el escalafón en el que se encuentre cada funcionario. Pero además establece un bono por antigüedad para auxiliares y administrativos y un bono extra para también aquellos trabajadores que realizan faenas de los denominados trabajos pesados. La modificación del Senado, claro que es interesante, y por medio de la cual se extiende los beneficios a quienes han realizado labores como personal de exclusiva confianza por al menos un lapso continuo de 18 años, y además cuentan con los requisitos que se requiere para obtenerlo. Por eso se está dando un reconocimiento a un buen trabajador que se mantuvo en ese carácter laboral durante gobiernos de distintos signos políticos. No queda lugar a dudas de que esta organización persiste, insiste, y permanentemente está detrás de los trabajadores de este país, en el sector público especialmente. A veces se mira con cierta tristeza de parte los trabajadores que trabajan en el mundo privado, porque muchas veces son hasta privados de tener una sindicalización posible, pero es historia. Habrá su momento en que también la cordura llegue a los sectores de empresarios que prácticamente no congenan con aquellos que quieren formar sindicatos en sus respectivas instituciones. Yo me felicito, señor presidente, por los trabajadores públicos, y que han podido acceder a estos beneficios, y nuevamente me lamento por el resto de los chilenos, como lo he dicho anteriormente. Seguramente la mayoría de ellos, al momento de su jubilación, pasarán a formar parte de ese 80% que se pensionará con menos del ingreso mínico. No me cae duda que esta distancia que se produce también en algún minuto provocará la equidad que deben tener los trabajadores chilenos. El proyecto de hoy es, una vez más, un tema de ejemplo al país que vivimos en una democracia plena, se dice. Pero en esto de las situaciones laborales no tenemos todavía una democracia plena, pero se está sembrando. Y por eso me alegro mucho de lo que se está logrando la ANEF y le está dando el ejemplo a Chile de lo que debemos continuar nosotros como legisladores apoyando sistemas como el que hoy vamos a darle seguramente la mayoría plena que se necesita para apoyar un gran proyecto. Ha dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado René Manuel García. Quiero aprovechar, diputado, si me permite saludar la presencia del presidente de la ANEF y su equipo directivo que nos acompaña en la tribuna. Bienvenido, don Raúl de la Cuenta. Diputado, señor García, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, me gustaría una explicación. Desgraciadamente, la señora ministra del Trabajo no está en este minuto para poderse la hacer a ella, pero me gustaría que la mesa nos despejara y me gustaría que mis estimados colegas escucharan medio segundo de qué se trata lo que le voy a decir. El Senado acaba de poner, puso una indicación mejor, que dejaba fuera de estos beneficios a los funcionarios del Congreso Nacional. Porque dicen que van a mandar una ley especial para los funcionarios. La verdad que me parece patético hacer una ley especial cuando se puede tener en este minuto la oportunidad de que cientos de funcionarios que están en la edad de jubilar puedan hacerlo y no pierden esta oportunidad. Por lo tanto, presidente, me gustaría que usted hiciera una aclaración a nuestros colegas de la Cámara de Diputados para ver cómo vamos a votar y, por lo tanto, pido votación separada inmediatamente de esa indicación para poder revertir esa situación aquí en la Cámara, para que todos los funcionarios que son empleados públicos tengan exactamente las mismas condiciones para poder acogerse a sus jubilaciones. Por eso, eso es lo que quería decir, presidente, y ojalá nuestros colegas también lean la indicación porque realmente es discriminatoria contra los funcionarios del Congreso. Gracias, presidente. Con la palabra el diputado. Presidente, 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 acá. Aclarele usted que los tres sindicatos, los tres sindicatos de trabajadores del Congreso, ellos de propia voluntad decidieron no participar de esta ley. Fueron ellos. No es un tema que el gobierno nos haya dejado afuera para que no entremos en un debate innecesario. Gracias, presidente. Diputado, señor Sandoval, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Todo aquello que signifique mejoras para la situación de los funcionarios del ámbito del sistema público, sin duda que son medidas que van en la dirección correcta. Estas bonificaciones que se establecen, la bonificación adicional, la bonificación por antigüedad, y este bono por trabajo pesado para los funcionarios y funcionarias, que cumpliendo los requisitos, obviamente que constituye un avance importante, que creo que debemos, sin duda, apoyar, y no me cabe duda que así lo van a hacer también todos los parlamentarios en la presente sala. Es una situación particular, y debo destacarlo, el reconocimiento en relación al tema del bono de trabajo pesado para los funcionarios y funcionarias. Hay muchos servicios que a lo largo del país cumplen labores y tareas de enorme sacrificio, de gran esfuerzo, y que sin embargo no cuentan con ese reconocimiento o se les cataloga en la misma condición de todos los demás funcionarios. Creo que eso es una medida y un bono que se le asigna de enorme justicia por la labor que desempeñan. Y uno correlaciona este mismo con tantos trabajadores que a lo largo del país realizan faenas de carácter pesado, realizan faenas en condiciones extremas, incluso no solamente por las características propias del trabajo, sino que también por a veces rigurosas condiciones, incluso climáticas. No hace mucho tiempo atrás nos reuníamos con un grupo de sindicatos de estibadores en la región de Aysén y nos planteaban situaciones también que le afectan en ese sentido. Por eso este bono por trabajo pesado para los funcionarios y funcionarias es un punto bastante significativo que establece precisamente esa diversidad y que no cabe la menor duda que estos funcionarios se lo han ganado desde hace mucho tiempo. Nos alegramos que a través de este mecanismo se reconozca esa condición. Son muchos los trabajadores que desempeñan estas labores en los diferentes servicios públicos, en condiciones bastante especiales y que legítimamente merecen un reconocimiento a través del otorgamiento de este bono especial. Adicionalmente a eso, Presidente, señalarle que no nos cabe duda que este proyecto que pretende mejorar estas condiciones va a ser respaldado y nuestra bancada hará exactamente lo propio, Presidente. Muchas gracias. Diputada, señora Probos, te le ofrezco la palabra. Ya, fuera de todo el mundo. Ya. Diputado, señor Robles. Presidente, solamente para hacer un par de comentarios. El primero relacionado con lo que plantea el diputado García. Presidente, en primer lugar, esta es una muy buena ley en el entendido de que los funcionarios de la ANEFA están con testes con el proyecto que aprobamos en la Cámara. Y, por cierto, a mí me gustaría también tener claro dos elementos que introdujo el Senado. Uno, justamente el planteado por el diputado García. Obviamente los funcionarios del Congreso debieran tener el mismo trato que el resto de los funcionarios públicos. Ni más, ni menos. Sacarlos, como lo hizo el Senado del proyecto ley de ANEF, involucra dos alternativas. O que se va a tener una mirada distinta en más con los funcionarios del Congreso. O se va a tener una mirada distinta en menos. Ninguna de las dos cosas, a mi parecer, es razonable para el Congreso en sí mismo. Dado que esta es una ley que ha impulsado la ANEF. Que ha llevado la ANEF en términos de una visión de todos los funcionarios públicos. Tener la misma conducta con nuestros funcionarios implica igualdad entre la opinión pública y ante los demás funcionarios del Estado. Por eso a mí me parece poco racional lo que hizo el Congreso. El Senado, mejor dicho. Porque al separarlos, como digo, puede resultar finalmente que haya una ley que le dé más derechos. Y yo digo por qué los funcionarios del Congreso van a tener más derechos que los de la ANEF. O al revés. Tengan menos opciones y entonces yo digo por qué van a tener menos. Por eso yo creo que lo que hicimos en la Cámara es lo correcto. Dejamos a nuestros funcionarios incorporados en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios públicos. Y en ese plano da garantías de que el Congreso no quiere beneficiar ni en más. Ni tampoco quiere perjudicar en menos a sus propios funcionarios. Por eso yo comparto la opinión del diputado García en este sentido. Y creo que es bueno que lo votemos en separado. Y segundo, yo quisiera preguntar, porque no lo sé, no lo encontré en ningún lado, el por qué incorporó al artículo 7, un segundo inciso segundo, que solamente le permite el incorporar a las instituciones que se aplica a esto, a aquellos que tengan 18 años de servicios continuos en la Administración Central del Estado o en las entidades que se refiere al artículo cuarto. ¿Por qué 18 años y por qué continuos? No lo sé, me gustaría que me lo explicaran por qué el Senado introdujo esto, que es distinto a lo que la Cámara votó en su minuto. Yo quiero pensar en funcionarios de la Administración del Estado que aquí le están dando bonificaciones por 11 años. Entonces, si tiene 11 años, ¿por qué incorporan este artículo? Me gustaría saberlo para poder ver cómo votamos este inciso segundo que el Senado incorporó al artículo 7. En el resto, Presidente, por cierto, yo estoy de acuerdo, creo que esto es algo que la ANEF ha peleado, lo ha discutido, y estamos muy contentes de apoyar a nuestros funcionarios públicos, particularmente del sector, tanto centralizado como descentralizado. He dicho, Presidente, muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra, desgraciadamente hay una serie de consultas, no está el Ejecutivo para responderlas, y tenemos ahí un problema. Yo lo que quisiera sí señalar en aras a contribuir al debate y señalar una opinión personal al respecto, es la Federación de Trabajadores del Congreso estableció una relación con el Gobierno para los efectos de visualizar la posibilidad de una ley especial que rija sus condiciones de retiro. Eso significa excluirlos de la indicación que se presentó en esa dirección. El Senado la aprobó y, en consecuencia, desde el Senado vienen excluidos del Acuerdo General. Y desde ese punto de vista, ellos han hecho una presentación y está bien. La ANEF, por su parte, le ha transmitido al Presidente que para ellos, ellos respaldan las iniciativas de una organización sindical como corresponde, pero tienen una dificultad también adicional. Y es que si esto demora más su aprobación, se genera una situación de imposibilidad de poder acceder a los beneficios por los tiempos que quedan, los plazos que se establecen. Entonces, para ellos es un problema, toda vez que si demorásemos la aprobación de aquello, puede significar que los beneficios a los que acceden tengan una dificultad en el tiempo. Yo me limito a dar esa información, entiendo que recojo la aspiración. Entonces, tenemos esa tensión y me pareció importante mencionar. El señor Ministro de Hacienda se va a incorporar, espero que no me desmienta. Le ofrezco al diputado Venegas. El diputado Lorenzini está en condiciones de representar al Ministro de Hacienda, pero vamos. Diputado Venegas, le ofrezco... Señor Presidente, estimados colegas, ha sido norma el respetar, ¿no es cierto?, las asociaciones, las definiciones, los acuerdos entre las organizaciones gremiales o organizaciones que representan a los trabajadores y sus acuerdos con el Gobierno en esta materia. La ANEF. ¿No es cierto?, esto surgió a partir, este proyecto, a partir de ese acuerdo. Había un compromiso. Y por otro lado, está el tema que ha acabado de colocar nuestro colega. Recordemos que en estricto rigor, y yo creo que es un tema a conversar, esta es una corporación que en estricto rigor no tiene el mismo estatuto jurídico que los empleados públicos, ¿no? ¿O me equivoco? Y si además los propios, si es efectiva la información, ¿no es cierto?, los propios gremios han solicitado un tratamiento o una conversación específica con el Ministerio y con el Gobierno, yo no haría cuestión de eso. Sería bueno dejarlo establecido. Pero, aquí estamos hablando de un proyecto de ley que se plantea como objetivo beneficiar a más de 18.000 funcionarios públicos. Y ayer aprobamos un proyecto que busca en el horizonte, largo plazo, beneficiar a más de 20.000 profesores. Y antes aprobamos un proyecto de ley para los asistentes de la educación en 9.000. Y antes aprobamos unos cuantos miles para la idea de la salud. Y antes para el sector que está, ¿no es cierto?, en la salud primaria de los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Una suma de ingentes recursos que el Estado debe invertir para resolver un problema estructural, que es el tema de las pensiones, que debiera hacernos reflexionar en torno a... No será más inteligente ir a medidas que de una vez resuelvan este tema y que esta ingente cantidad de recursos, cientos de millones, de miles de pesos se destinen a estas situaciones que siempre son soluciones parciales porque duran un par de años su vigencia y porque son incentivos. Los méritos de este proyecto son muchos, por supuesto. Yo destacaría que, como ha sido la tónica, plantea beneficios por renuncia voluntaria y bonificaciones por antigüedad, que está asociado a los años de servicio efectivo que uno tiene en el sistema público. También me parece una novedad interesante el que haya considerado un incentivo especial para aquellos funcionarios que cumplen trabajos pesados que están definidos en la ley y que están asociados a una cierta cantidad de UF adicionales por cada año de servicio que acrediten con un tope de 100. También esta ley plantea una situación que a mí me parece interesante que ustedes, estimados colegas por su intermedio, presidente, tengamos en cuenta. Que en el informe nos señala que dado que aquellos que se acogen a estos programas de renuncia voluntaria deben renunciar a la totalidad de las horas de contrato que tiene en el sistema, deberá, ¿no es cierto?, reemplazarse esos cargos. Y se deja expresa constancia que debe hacerse en calidad de contrata y no en calidad de honorario para tener una medida efectiva que ponga fin a otro drama que tenemos y es que la precarización del trabajo que significa que haya funcionarios públicos que llevan años, decenas incluso, en condición de honorarios con todo lo que ellos significan. Inestabilidad, inseguridad, incapacidad de proyectarse, ¿no es cierto?, cuando usted no tiene certeza si al año siguiente va a tener efectivamente renovación de su contrato, podrá conseguir un crédito para adquirir, por ejemplo, la vivienda, ¿podrá pensar con certeza enviar a sus hijos a la universidad, a la educación superior? Por eso es que este es un tema tan sensible, ¿no es cierto?, que tenemos que abordar y que se ha dado señales en ir dando cumplimiento a la ley que establece que no puede haber más de una relación de 80-20, ¿no es cierto?, está eso establecido. Lo que pasa es que se incumple. No podría haber más de 20% de funcionarios en carácter de honorario. Esto es como un principio para la Administración del Estado. Me parece que eso es un tema que se valora. Los requisitos son, ¿no es cierto?, los que habitualmente, y hay otro elemento que a mí me parece interesante y es que genera este intentivo, diputado regada por su intermedio, este incentivo de que efectivamente promulgada la ley, los que quieran pueden programar en qué momento desean irse. Porque les da la posibilidad que en los próximos 60 días ellos postulen y digan, mira, me quiero ir en el año 2016, me quiero ir en el año 2017, porque no va a haber cupos para todos. Recordamos que hay cupos acotados en el año 2016, en el año 2017, en el año 2018. Y recién, en el año 2019, en adelante, hay cupos abiertos, digamos, para todos los que estén disponibles. Me parece una innovación interesante. Y además, tiene un incentivo a que aquellos que cumplan con los requisitos y estén en situación de es más beneficioso irse al tiro que posponerlo, porque después el beneficio va, las bonificaciones decreciendo, con lo que se constituye en un estímulo efectivo para que aquellos que quieran irse efectivamente lo hagan. Están señalados las inhabilidades, ¿no es cierto? También está señalado un tema que a nosotros nos preocupa mucho, particularmente, que es que esto es perfectamente compatible con postular al bono post laboral, que es un bono que efectivamente mejora las pensiones de manera permanente de quienes se acogen a renuncia voluntaria. De manera que lo único que me llamó la atención, y no sé no hay quien lo responda, pero ¿por qué no se incorporó? No lo vi. Puede ser una omisión si alguien me ayuda, que en los proyectos que hemos visto para otros beneficiarios se incorporó un principio que a mí me parece muy que lo he aplaudido y esto es la heredabilidad es decir, que cuando una persona se inscribe, postula y en el proceso por alguna razón ni Dios lo quiera fallece, la bonificación a la que tiene derecho la hereda su familia, lo que a mí me parece muy atendible. No lo vi explícitamente ni en el informe que tengo, no sé si fue un error mío o es que efectivamente no se incorporó en este proyecto de ley lo que sería muy, muy deseable. En general y resumiendo, por el respeto que le tengo a la ANEF, por el respeto que tengo por el trabajo de sus dirigentes, sin duda yo creo que nosotros debemos apoyar y aprobar este proyecto de ley en el más breve plazo para que efectivamente como ellos dicen se puedan, ¿no es cierto? estos beneficios ya acogerse una enorme cantidad de funcionarios que sin duda están esperando la promulgación de esta ley. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Bergui, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio saludar al señor ministro de Hacienda que está presente en esta sala. Señor presidente, no puedo más que aplaudir el gran esfuerzo desplegado por los representantes de la ANEF en beneficio de aquellos laborando día a día ganan menos logrando así un acceso a un retiro más digno y en mejores condiciones. Se trata de un logro asociado a un beneficio que según entiendo llegarán a aprobarse y llegar a aprobarse a casi 9.000 cupos hasta el año 2018 y a contar del año 2019 hasta diciembre del 2014 sin cargo de topes anuales. Quiero, eso sí, señor presidente, recordar que si bien el protocolo de acuerdo se logró firmar en julio del año 2015, este proceso de negociación se inició mucho antes por allá por diciembre del año 2010 y aunque no fue fácil, siempre hubo un diálogo y el ánimo de sacarlo adelante. Celebro la voluntad de las partes en haber cedido las posiciones iniciales con el fin de materializar este acuerdo y en especial a la gran capacidad de los líderes de la ANEF que representan a los funcionarios públicos de menores ingresos a lo largo de todo Chile. Con esto logramos dos grandes objetivos como lo son un retiro digno y por otro lado la renovación del sector público para así lograr prestar un mejor servicio a las chilenas y chilenos. Sin embargo, señor presidente, me sumo a las inquietudes planteadas en esta sesión en relación a los funcionarios del Congreso Nacional que sería prudente también clarificar. Es dicho, señor presidente, muchas gracias. Diputada Pepe Aut Perdón, diputado Pepe Aut Gracias, presidente. No tengo problemas de identidad de género así que usted puede llamarme como quiera. Diputada Aut entonces. Yo solo quería reforzar el planteamiento que usted hizo y reforzar en consecuencia la solicitud al ministro de Hacienda para que aclare a esta sala. Las modificaciones del Senado son positivas en el ámbito de la extensión del concepto de trabajo pesado y son también positivas como alguien lo decía aquí porque incorporaron la decisión de un gremio en particular que es el gremio de trabajadores de este Congreso y en consecuencia nosotros que tenemos el hábito por lo menos la mayoría de este Congreso de ratificar los proyectos las indicaciones que llegan con el consenso de los trabajadores y el Ejecutivo francamente lo que corresponde ahora a mi juicio es votar favorablemente las indicaciones del Senado para que pueda ponerse en marcha esta ley y no corramos el riesgo de que los beneficios contemplados para 2016 no puedan ser hechos efectivos por los trabajadores que están esperando justamente esta ley para acogerse a retiro como decía alguien con tradición militar en la discusión del otro día el proyecto lo discutimos in extenso hace muy pocos días por lo tanto no corresponde repetir todos los beneficios que contempla solo recomendarle a la sala la aprobación de las modificaciones del Senado para que esta ley entre en vigor ahora no mañana para que los trabajadores que están esperando beneficiarse durante el 2016 puedan hacerlo de todas maneras por su intermedio presidente le solicito al ministro porque no está suficientemente claro en el comparado cuáles son exactamente las modificaciones introducidas en el Senado y cuál es el raciocinio que llevó a postergar o a excluir por el momento a los trabajadores del Congreso Nacional de este acuerdo Gracias diputado me ha pedido la palabra el ministro pero diputado es para él precisamente presidente señor ministro en cinco segundos sé que no es muy reglamentario aprovechar entonces la intervención del diputado que comparto para que el ministro si es posible buenos días ministros nos adelante en qué consiste esa ley especial del Congreso no sea cosa que nos vamos a pillar los dedos gracias ministro ministro los senadores los senadores nos accedieron a solicitarle al ejecutivo que patrocinara esto y nosotros nos venimos a esto quiero sin embargo reconocer que el proceso de conversaciones con las autoridades del Congreso no fue el mejor y me comprometo a que no vuelva a pasar eso presidente pero en todo caso esto abre evidentemente la puerta para una negociación diferente a la anterior pero también quiero decir que esa negociación está por hacerse yo no esperaría un marco distinto al que ha sido acordado con la ANEF en su completo porque si hay que hacer negociaciones distintas con cada grupo estas negociaciones en realidad pierden algo de importancia y tenemos que proteger estos acuerdos amplios pero a petición de los funcionarios fue la razón y por eso tenemos este cambio el segundo cambio que creo que es relevante mencionar porque salió en una de las preguntas por su intermedio presidente tiene que ver con los cargos de confianza la verdad es que los cargos de confianza no estaban considerados en este acuerdo y se llegó a la convicción de que era buena idea incorporarlos pero al mismo tiempo era muy importante cautelar que aquellas personas que estaban en cargos de confianza fueran de verdad personas de carrera en el sector público esto está hecho para personas que han seguido una carrera en el sector público y de ahí se llegó a estos 18 años de carrera interrumpida en el sector y esa es la razón de ese guarismo 18 por último me gustaría me gustaría enfatizar un tema específico que tiene que ver con la urgencia de aprobar esto pronto y ojalá hoy día y la razón de eso es doble uno como decía el diputado Agust por su intermedio presidente es que en el 2016 para ser utilizado requerimos que esto se convierta la ley pronto pero no es solo el 2016 el que se ve afectado si esto se nos atrasa si se atrasara y no tenemos gastos en esto este año quiere decir que la comparación con los gastos en esto mismo el próximo año se dispara y por lo tanto en el cuadro macroeconómico del presupuesto hay que hacerle espacio a esto porque el crecimiento total del gasto va a requerir también hacerle espacio el crecimiento de este gasto y de ahí por lo tanto que les pedimos tener la mejor disponibilidad para probar esto ahora para que pueda desplegarse usarse los cupos de este año y no tengamos este problema presupuestario adicional hacia el próximo gracias presidente muchas gracias señor presidente saludar al ministro por su intermedio saludar también al presidente de la NEF Raúl de la Puente que se encuentra en la galería acompañado también por otros dirigentes de la central unitaria de trabajadores y bueno decir que efectivamente esto ha sido parte de un proceso que varios hemos seguido y hemos observado cierto a partir del 2 de julio del 2015 en el momento en que se instaló esta mesa de trabajo entre la NEF y el gobierno y que el 29 de enero del 2016 se acordó finalmente un plan de incentivo al retiro que va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024 quiero destacar señor presidente en relación a aquello que este es probablemente una de las negociaciones de más larga duración en relación a otras o sea por primera vez esto dura tiene una duración de 10 años y eso es destacable es importante sin duda es un logro de los trabajadores los beneficios que tiene este incentivo al retiro son bueno la bonificación adicional el bono por antigüedad para auxiliares y administrativos y el bono por trabajo pesado que son evidentemente elementos que se fueron incorporando en el debate y que en el Senado y en eso hay que hacer un reconocimiento al Senado por incorporaciones necesarias y que son saludables para el mejoramiento de este proyecto de ley como por ejemplo cierto la incorporación de aquellos del personal exclusivo de confianza cierto que tiene el Estado en una carrera funcionaria que lleva 18 años continuos en la administración del Estado no es secreto para nadie y todos lo hemos dicho en algún momento cierto que lamentablemente nuestro Estado que muchos de nosotros quisiéramos fortalecer en distintos ámbitos no es necesariamente el mejor empleador y los trabajadores del sector público así lo saben por lo tanto entregarles mejores condiciones a partir de incentivos al retiro por ejemplo para con ello ir desarrollando un mejoramiento también de las plantas abrir espacios para personas nuevas que se puedan integrar nuevos profesionales y evidentemente con ello mejorar las bonificaciones que son parte de los elementos que incorpora este proyecto de ley nos parece que es un avance importante de considerar es un avance importante también cuando este tipo de acuerdos se logran por la vía del diálogo por la vía de la conversación siempre sabemos que hay cosas que ceder y probablemente en esto los trabajadores tuvieron que ceder como también así el gobierno tuvo que ceder en algunos de los elementos para poder llegar a una síntesis que finalmente la que nosotros hoy día estamos discutiendo acá y que tiene elementos que son muy importantes para poder avanzar en esta dirección nosotros señor presidente y yo en esto quisiera plantear un elemento adicional a este proyecto pero que está relacionado y que tiene que ver con una situación que yo la vuelvo a reiterar y que se la hemos planteado al ministro de hacienda y que es en particular a un caso o a algunos casos que se dan a nivel nacional y que lamentablemente no quedan incorporados en aquellas negociaciones que se llevaron adelante con el sector público que son los casos de los trabajadores de los cementerios públicos lamentablemente en algún minuto los cementerios públicos pasaron a hacer administración municipal pero que sin embargo antes era la administración desde el estado por lo tanto los trabajadores quedaron en una situación intermedia porque no son trabajadores dependientes directos ni del municipio ni son funcionarios públicos y frente a esa situación pero están regidos por el código del trabajo frente a esa situación lamentablemente quedan fuera de muchos de los espacios de negociación y de trabajo que se han llevado adelante para generar estos bonos de incentivo al retiro hoy día son muchos los trabajadores de los cementerios públicos que tienen que trabajar sobre los 65 los 70 e incluso más años haciendo trabajo de esfuerzo trabajo pesado con todo lo que eso significa y que no han podido retirarse porque ya ha sido de largo debate lo que significan las jubilaciones las pensiones que reciben los trabajadores cierto una vez que se jubilan producto de esta gran estafa que son las AFP y frente a eso nosotros decimos señor presidente y hacemos nuevamente la interpelación a que el ministerio de hacienda pueda lograr una conversación con este sector de trabajadores no son tantos trabajadores a nivel nacional solo requiere de voluntad política para poder generar cupos que permitan generar incentivos de retiro a estos trabajadores de los cementerios que hoy día lamentablemente quedan en tierra de nadie y por lo tanto y en esa misma línea resolver una situación que es mucho más de fondo señor presidente como bancada del partido comunista y la izquierda ciudadana vamos a apoyar esta iniciativa toda vez que mejora las condiciones laborales los trabajadores y mejora sus condiciones para optar a una jubilación esperamos que esto además sea acompañado cierto de transformaciones reales en el sistema de pensiones que es a lo que todos estamos aspirando para que el día de mañana no solamente tengan buenas condiciones en el desarrollo de su trabajo durante su día laboral activa sino que también en el momento de jubilar y que ese jubilo realmente tenga júbilo que lamentablemente hoy día resulta una paradoja y una contradicción vamos a aprobar este proyecto señor presidente los trabajadores del congreso nacional nos han hecho una solicitud ellos quedan excluidos de este proyecto básicamente porque entendemos que están haciendo también un proceso propio respecto de su propio desarrollo en relación a un bono de incentivo al retiro por lo tanto frente a esto estamos de acuerdo con la indicación que habría ingresado el senado en esta materia he dicho señor presidente muchas gracias gracias diputada diputado chahín diputada provoste muchas gracias señor presidente quisiera saludar en primer lugar al ministro de hacienda que se encuentra hoy en la sala y también saludar de manera muy especial al presidente nacional de la ANEF Raúl de la Puente y a través de nuestro querido amigo y dirigente Jorge González saludar a todos los dirigentes de la ANEF de los distintos servicios públicos del país para la democracia cristiana es importante valorar y resaltar el espacio de diálogo que se da entre las organizaciones y en particular la asociación nacional de empleados fiscales de la ANEF con el gobierno a partir de un protocolo de acuerdo que tiene ya larga data esto se remonta al año 2015 y que permitió instalar esta mesa de trabajo y poder concordar los contenidos de un plan de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias públicas de nuestro país para nosotros ha sido también importante que a partir de ese protocolo que finalmente suscrito entre el gobierno y la ANEF el 29 de enero del año 2016 se establezcan los beneficios que este parlamento ha ido tramitando en esta oportunidad ya en tercera instancia para la democracia cristiana es importante valorar que este incentivo al retiro incorpore bonificaciones adicionales que valore la antigüedad para auxiliares y administrativos que además establezca un bono por el trabajo pesado pero que adicionalmente permita compatibilizar los plazos para postular al bono por laboral de la ley 20.305 creo que esta iniciativa también permite el perfeccionamiento a la bonificación por retiro permanente de la ANEF permitiéndole una mantención total de los beneficios a los funcionarios hasta los 65 años de edad en el caso de los hombres o 60 años en el caso de las mujeres esta es una iniciativa que valoramos porque la vigencia de este plan va a permitir que más de 18.000 funcionarios y funcionarias puedan verse beneficiados con esta iniciativa y como aquí se ha reiterado quienes nos han antecedido la palabra también es importante situar en que la discusión y estas conversaciones son necesarias durante este tiempo hasta que no tengamos transformaciones profundas al sistema previsional de nuestro país y por eso que el Estado tiene que suplementar un mal sistema un sistema que ha sido un fraude para los trabajadores y trabajadoras y por eso que esta iniciativa que va a beneficiar a 18.000 funcionarios y funcionarias es tan importante durante el año 2016 2017 y 2018 existen también allí cupos como lo hemos visto en otras iniciativas de bonificaciones o de incentivos al retiro para nosotros es importante también señalar y en eso hemos manifestado nuestra inquietud y lo hemos conversado al menos virtualmente con los dirigentes nacionales a partir de algunas consultas que han llegado desde regiones particularmente desde Valdivia respecto de la preocupación en materia de los 18 años de servicios continuos en la administración central para todos desconocidos que durante el gobierno anterior hubo una exoneración importante a funcionarios y funcionarias públicas por lo tanto esa es una luz de alerta para nosotros hay otro elemento señor presidente que quisiera señalar y que tiene que ver con quienes van a ser objeto de este beneficio y nos parece bien en que aquí se incorporen a todos los funcionarios y funcionarias de carrera y a contrata que perciben la bonificación por retiro del título segundo de la ley 19.882 a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las instituciones que están ampliamente definidas en el artículo 1 y aquí me quisiera detener en este punto cuando la Cámara de Diputados aprobó este proyecto en su primer trámite en el artículo 1 se desglosa todos los funcionarios y funcionarias públicas que tienen derecho a percibir esta bonificación entre ellos también los funcionarios y funcionarias públicas de este Congreso nosotros vamos a ser siempre muy respetuosos de los acuerdos que se logren con los trabajadores cuando estos hayan sido ampliamente debatidos con sus bases yo formalmente le pregunté antes de mi intervención al secretario de esta corporación si hoy día actualmente los funcionarios de la Cámara tienen algún beneficio similar a lo que estamos tramitando en esta ley la respuesta del secretario formal es no y por lo tanto nosotros no nos podemos quedar tranquilas o tranquilos sabiendo en que hoy estamos tramitando un proyecto que durante su primer trámite incorporaba a los funcionarios de este Congreso y que luego vuelve del Senado dejándolo fuera y yo quiero que en esto seamos capaces de sincerar las conversaciones porque se los deja fuera pensando en que aquí va a haber otra negociación en otro momento y que va a ser mejor que la que lograron los funcionarios de la ANEF digámoslo con claridad sin embargo yo también al igual que los que estamos presentes en este hemiciclo hemos escuchado al Ministro de Hacienda y el Ministro de Hacienda dice que va a mantener lo que ha negociado con la ANEF y por lo tanto no hay ni una razón para excluir a los funcionarios del Parlamento para los funcionarios de esta Cámara que hoy día pueden tener los mismos requisitos para acogerse a esta bonificación que se van a jubilar en desmedro de un acuerdo del Senado aspiracional a poder tener una conquista mejor bien si eso es así pero no lo discriminemos ahora no lo marginemos ahora de manera de que hoy día ellos se encuentran absolutamente desamparados y quiero volver a reiterar antes de mi intervención le hice una pregunta formal al Secretario de la Cámara y le dije los funcionarios de esta Cámara que en el artículo 1 de este proyecto de ley estaban contemplados y que después el Senado los retiró si hoy día ellos tienen algún incentivo o alguna bonificación al retiro y la respuesta es no por lo menos nosotros señor Presidente no nos podemos quedar tranquilos he pedido votación separada y creemos respetar lo que la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia he dicho señor Presidente ofrezco la palabra al diputado señor Sabá Jorge gracias presidente para bueno este proyecto ya había pasado por la Cámara está en su tercer trámite este proyecto se origina en un compromiso suscrito en julio del 2015 con la ANEF saludo a su presidente que está aquí en las tribunas para establecer una política de incentivo al retiro de los funcionarios de la administración central con vigencia hasta el año 2024 y como recordábamos ayer también en relación a los profesores que también votamos una ley de incentivo al retiro estos incentivos hay que darlos precisamente porque tenemos un sistema previsional tremendamente precario que ha sido muy cuestionado por la ciudadanía con justa razón y de hecho uno de los requisitos para poder acceder a este beneficio es estar estar afiliados al sistema del decreto ley 3500 lo cual es una demostración evidente de que se hace esta ley precisamente porque ese sistema del decreto ley 3500 no está entregando pensiones dignas una tarea titánica que tenemos por delante de resolver dentro de las modificaciones del senado a esta iniciativa se encuentra la posibilidad de computar a los años de servicio los años discontinuos así como un máximo de hasta 10 años a honorarios siempre que se tuviera una jornada de 44 horas antes del 1 de enero de 2015 y que puedan acogerse a este beneficio las personas que tengan entre 18 y 20 años de servicio y 15 años para el caso de quienes fueron exiliados el monto de esta bonificación de cargo fiscal será equivalente a 320 unidades tributarias mensuales para los estamentos de auxiliares y administrativos de 404 UTM para técnicos y de 622 para profesionales directivos y fiscalizadores calculándose la debida proporción para los que tienen menos de 20 años de servicio o menos de 44 o 45 horas semanales el bono por antigüedad será de 10 unidades de fomento adicionales por cada año de servicio por sobre los 40 años con un tope de 100 UF y es para auxiliares o administrativos finalmente el bono por trabajo pesado será de 10 UF por cada año cotizado o que estuvieran certificados como trabajos pesados con un máximo de 100 UF señalar como ha dicho la diputada provosti y han señalado otros parlamentarios que habría sido ideal incluir también a los funcionarios del congreso no sé si estaremos a tiempo señor ministro por su intermedio presidente pero la idea como también dijo el ministro es poder despachar a la brevedad este proyecto para poder para que esos beneficios estén disponibles para los funcionarios públicos le he dicho señor presidente gracias diputado ofrezco la palabra cerrado el debate quiero saludar muy especialmente una delegación de los cursos del quinto sexto séptimo y octavo año básico de la escuela héroes de yungay de la comuna de la granja que nos visitan estos estudiantes se han destacado por su constante esfuerzo para hacer cada día mejores personas con responsabilidad honestidad y respeto a los valores incorporados en su quehacer felicitaciones los acompañan los docentes doña orientadora doña Josefina Manríquez Escobar la profesora Elizabeth Olivares Lagos el asistente social el asistente social don Jorge Soto Soto el asistente de la educación don Ricardo Álvarez González y Rivara sean ustedes bienvenidos al hemiciclo y han sido invitados a la corporación por el diputado don Claudio Arregada Macay bienvenido en segundo lugar corresponde tratar las modificaciones introducidas por el senado en el proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad le ofrezco la palabra al diputado don Ernesto Sino gracias presidente saludar por su intermedio al ministro a quien le quiero hacer una pregunta este proyecto de ley incorpora ciertas modificaciones del senado vamos a esperar este proyecto de ley incorpora dos tipos de modificaciones en el senado incorpora modificaciones en la factura e incorpora modificaciones también en los temas del depósito de valores yo quiero recordar que como proyecto de ley este proyecto modifica distintos cuerpos legales modifica 12 cuerpos legales modifica el impuesto a la renta modifica la ley de reforma tributaria sobre el IVA también sobre el mérito ejecutivo de las facturas incluso profundiza en el sistema ampliar las posibilidades de inversiones en el sistema de pensiones tema que estuvimos discutiendo hace unos días atrás en seguro desempleo en la ley orgánica del central entre otras materias incluso cambia la acuñación de monedas nosotros cuando discutimos esto en el primer trámite constitucional lo apoyamos estábamos convencidos que se podían hacer más cosas en productividad de hecho mantenemos esa convicción sin embargo creíamos que este era de los pocos gobiernos y se lo dije yo así por su intermedio señor presidente al ministro en la sala de los pocos proyectos del gobierno que iban en la dirección de tratar de colaborar para que haya más productividad y más crecimiento en Chile y por lo tanto nos parecía positivo despacharlo lo más rápido posible ese espíritu lo mantenemos yo quisiera que el ministro nos pudiera explicar brevemente para poder tener opinión porque son cambios bien concretos en dos aspectos del proyecto como decía en el mérito de la factura y en la administración y en el depósito de valores los cambios que se introdujeron en el senado para poder definir posición final sobre los cambios que se introdujeron en este segundo trámite gracias presidente diputado García le ofrezco la palabra gracias presidente voy a esperar que termine de hablar el diputado presidente mire estaba conversando con el señor ministro de Hacienda un problema que se está suscitando con la factura electrónica y quiero que los colegas lo escuchen porque a lo mejor les ha pasado en la zona también ayer me llamaron un par de personas que al tener la factura electrónica cuando se cae el sistema en impuesto interno le preguntan llamaron impuesto interno y le preguntaron ¿qué hacemos? tiene que esperar que repongamos el sistema y ustedes comprenderán que por ejemplo una carga de animales una carga importante no puede estar a lo mejor cinco, seis, ocho horas o un día parado mientras se reponga el sistema consecuencia señor ministro le rogaría a usted que tomaran algunas medidas en estos casos en particular puede ser tomada la patente la carga no sé usted lo verá con impuesto interno pero es un tema sentido a lo largo del país que lo están presentando los señores productores no solamente los productores toda la gente que está usando la factura y me parece un muy muy buen sistema la factura electrónica pero habría que subsanar los problemas indudablemente ministro esto no es una crítica todos los sistemas que se implementan por primera vez tienen problemas y eso es indudable siempre va a ser así así que ministro se lo planteo con mucha con mucha fuerza sí para que usted vea la posibilidad de solucionar este problema que está preocupando a los productores de Chile así que ministro espero tener una respuesta y eso no más presidente muchas gracias me ha pedido la palabra el señor ministro a quien le ofrezco la palabra gracias presidente por su intermedio respecto de las dudas del diputado René Món García lo anoto y llevaré impuestos internos el tema respecto del proyecto que viene del Senado me gustaría resumir cuáles son los cambios las enmiendas que se hicieron como decía por ciento del presidente el diputado Silva hay dos temas que son los más importantes que se modifican acá y que tienen que ver con lo mismo que es como hacer más predecible y más fácil el uso del factoring en Chile y eso toca distintos aspectos del proyecto toca primero una serie de reglas legales respecto de cuando uno alega respecto de si la transferencia de la factura fue hecha correctamente o no si la cesión de la factura fue hecha correctamente o no respecto de cuando el sesionario tiene derechos a qué tipo de de alegato que se presume en cada caso y lo que se hace acá es darle más certeza a que transcurrido un tiempo esto tiene merito ejecutivo y no hay más de pleno derecho lo otro es que se uniforma a ocho días el plazo el proyecto como salió de la cámara tenía un plazo para bienes y otro plazo para servicios y ahora se hace todo ocho días y por último se hacen algunas enmiendas en el depósito central de valores y se entra en la ley de la bolsa de productos agropecuarios de manera de facilitar el uso de las facturas en factoring y que se puedan por ejemplo incorporar el DCV y por lo tanto quedan custodiadas de ahí y por ejemplo que la bolsa de productos tenga explícitamente en su norma la posibilidad de transar facturas es por lo tanto un conjunto de cosas que lo que hace al final es facilitar el tema del uso de la factura hay temas claramente que van más allá de esto que son otros a los cuales me voy a referir ahora uno tiene que ver con el redondeo y otro tiene que ver con el IVA de el caso de las exportaciones de servicio respecto al redondeo si recuerdan este proyecto de ley incorpora un artículo en que le quita la obligatoriedad al Banco Central de acuñar monedas de peso y cinco pesos eso es la razón de eso es porque estas monedas tienen un valor muy muy inferior valor nominal al valor costo de producción y están siendo más bien guardadas no usadas y tiene por lo tanto un valor en términos de ahorro para el fisco muy importante de que no se utilicen más para varias veces más acuñar una moneda de peso que un peso pero eso produce el siguiente problema el problema de que cuando se hace una transacción en efectivo va a haber que redondear porque no va a haber cómo pagar si no es múltiplo de días y lo que se hace acá es redondear de cinco para abajo lo que salió de la cámara era de cuatro para abajo y si recordará el diputado Schilling pidió en la última sesión por favor revisar eso y yo hice la broma de que cambiábamos la nota para pasar en la universidad con 3.95 ahora uno reprueba pero es simplemente una regla de redondeo para cuando se trance en efectivo por último el otro gran cambio que tiene esto tiene que ver con el valor agregado el IVA a los bienes perdón a los servicios exportados el proyecto de ley contiene una serie de nuevas reglas para no exportar IVA cuando uno exporta servicios pero quedó una imprecisión que se corrigió que tiene que ver con que cuando uno produce un servicio en un país y lo exporta en ese país por lo tanto pero si utiliza ese servicio en un segundo país en ese caso también va a poder tenerse el beneficio de no exportar el IVA el drawback equivalente en este caso es simplemente una precisión que no cambia nada el informe financiero en cualquier caso esos son los cambios más importantes en realidad son los cambios que se hicieron y que hacen de este proyecto un proyecto que mejora en el margen pero no cambia nada el fondo del proyecto que tiene dos grandes líneas una línea para facilitar la exportación de servicios y todo un tema tributario en ese ámbito y en segundo lugar una serie de cambios a cómo los inversionistas institucionales en Chile AFP y compañías de seguro van a poder invertir en mucho más activos produciendo mejores retornos para esos fondos y facilitando la inversión de aquellos sectores que van a recibir esos fondos para poder ser invertidos gracias presidente gracias ministro le ofrezco la palabra a la diputada señora Yarna Proboste gracias señor presidente yo quisiera refrendar lo que dice el ministro al final de su exposición porque la verdad este proyecto que llega en tercer trámite no cambia el fondo del proyecto y lamentablemente no lo cambia porque tal como lo discutimos ampliamente en la tramitación en la Cámara de Diputados en el artículo 94 de este proyecto mantiene que la superintendencia de pensiones va a efectuar un análisis de riesgo y va a evaluar la gestión de los mismos respecto de las administradoras de fondos de pensiones de manera que el resultado de ese riesgo y de su gobierno corporativo el conocimiento la experiencia de su administración la eficacia etcétera tendrá carácter y será hoy día fundadamente reservado de manera tal que ni la superintendencia ni las entidades fiscalizadoras podrán difundirlo públicamente también serán reservados aquellos antecedentes en los que se base la evaluación y que no sean públicos es decir como lo dijo muy bien el ministro este proyecto no cambia el fondo del proyecto nosotros hubiésemos esperado que sí lo hubiese cambiado porque creemos que frente a toda tuvimos hace pocos días atrás una sesión especial respecto al régimen de pensiones entonces cuando se señala que este proyecto lo que busca es establecer un conjunto de medidas para impulsar la productividad yo le creo al ministro sin embargo me gustaría que también con la misma fuerza dijese en que aquí se establece modificaciones al decreto ley 3500 y que nosotros los dueños del capital que ponemos en la administradora de fondos de pensiones hoy día por una ley que nosotros estamos acá aprobando en este artículo 94 bis vamos a declarar el carácter secreto reservado y vamos a profundizar el modelo de la AFP se lo dijimos al ministro en nuestras intervenciones en la primera en la primera tramitación esperábamos que esto fuera modificado en el senado qué razón tiene hoy día en un proyecto de ley que busca establecer medidas para impulsar la productividad que incorpora temas tan variados como la ley de impuestos a la renta como las modificaciones a los diversos ajustes al sistema tributario como las modificaciones sobre sobre los impuestos a las ventas y servicios para fomentar la exportación de servicios como por ejemplo el mérito ejecutivo a la copia de la factura para facilitar la sesión y la ejecución de las facturas sin embargo tratan de pasar colada este proyecto de ley en donde busca profundizar el modelo de la AFP donde busca instalar por ley en que esto sea carácter secreto reservado y mire yo recuerdo muy bien esta sesión la tuvimos el día 19 de julio obtuvimos solo 21 votos en contra de esta iniciativa pedimos votación separada en esa oportunidad solo 21 votos en contra y cuando a veces en el discurso todos hablan en contra de la AFP bueno pero llegan aquí al congreso y aprueban esta iniciativa y aprueban el 94 bis que lo que insisto profundiza el modelo de la AFP y hoy día por ley le entregamos el carácter secreto y reservado de estos análisis de riesgo de manera de que nosotros nunca podamos saber cuál es la información que determina que una administradora de fondos de pensiones invierta en tal o cual fondo sin embargo después nosotros sufrimos las pérdidas de esos fondos entonces yo lamento en que este proyecto no haya cambiado el fondo que era lo que buscábamos he dicho señor presidente el ministro está inscrito el diputado Rocaful ¿prefiere al tiro? ya diputado ministro le ofrezco la palabra gracias presidente por su intermedio me gustaría hacerme cargo de un par de dudas que expresó la diputada provoste en este proyecto que creo que es importante clarificar hay uno quiero explicar primero el tema general que expliqué la otra vez hoy día con este proyecto le vamos a dar la posibilidad a los inversionistas institucionales a FPs compañías de seguro a poder invertir en activos que hoy día no pueden invertir porque las reglas que le hemos expuesto son de tal restricción que ellos pierden buenas oportunidades prácticamente la mitad de los activos de los fondos de pensiones canadienses están en activos alternativos que son los que no los dejamos invertir acá por ejemplo los fondos de pensiones canadienses tienen carreteras en Chile tienen una compañía de agua potable en el sur de Chile y que son buenos negocios y nosotros no los dejamos porque nuestra regulación hace que cualquier activo que compre la FP por ejemplo tenga que ser transado en bolsa diariamente si uno tomara por ejemplo un proyecto de infraestructura ciertamente ese proyecto no se va a transar diariamente en bolsa pero eso no significa que sea muy buen negocio para una FP meterse a financiar o una carretera o un hospital y después tener flujos a partir de eso lo que hace este proyecto de ley es que inicia ese camino con regulaciones cuidadosas es un proceso de aprendizaje pero al final del día lo que hace es permitirle a estos fondos invertir en activos que tienen un mejor retorno para un mismo riesgo y cuál es la magia de esto dónde está el punto que permite esto permite que cuando uno puede esperar cuando uno no necesita liquidez día a día y claramente un fondo de pensiones no necesita rescatarse completamente al día siguiente puede tener inversión y tener paciencia y eso abre un mundo de posibilidades distinto al que hoy día existe y por lo tanto permite al final del día mejores retornos para el mismo riesgo para los fondos de todos los chilenos eso es una innovación importante es una innovación que va a requerir inversión de los reguladores de los propios manejadores de activos porque no es llegar e invertir pero es un inicio de un camino que tiene que promete mucho y además por el lado de los receptores de estos fondos ayuda a la inversión porque van a tener acceso a más competencia del financiamiento hoy día cuando se estructura por ejemplo hacer una carretera en una concesión son los bancos los que hacen el financiamiento a corto plazo va a permitir esto tener más competencia en ese financiamiento ahora respecto del tema específico de la reserva de los informes de gestión quiero ser bien preciso qué significa reserva en los informes de gestión primero hoy día no existen informes de gestión en la AFP existen solo en los bancos y déjenme decir qué es un informe de gestión y por qué tiene que ser reservado un informe de gestión en esta jerga de los reguladores y de los supervisores significa que va un equipo de la superintendencia a instalarse en el intermediario en el banco en la AFP en la compañía de seguro y revisa los procesos a mí me tocó como presidente de banco de estado ver informes de gestión y ver a los funcionarios de la superintendencia de banco estar en el banco junto con los equipos ir a las reuniones de comité de crédito juntarse con la gente que mantenía los servidores y después hacen un reporte que le pone una nota al banco y le dice fíjese en estos puntos esto lo tiene bien esto requiere trabajo esto es un peligro y a partir de eso que es un informe reservado al directorio de la institución la institución toma acción y si no toma acción la superintendencia tiene herramientas para forzar acciones de lo que se trata por lo tanto es de un reporte para poder tener un mejor funcionamiento de la institución porque es reservado en el caso de los bancos y en este caso porque imagina que uno dijera sabe que este banco está a tener este problema de riesgos no se saca nada con acusar el riesgo a la gente de lo que se trata es que la institución se haga cargo del riesgo y eso es lo que se logra con estos informes de gestión estos informes de gestión no existen hoy día para las FP le estamos dando la facultad a la super de pensiones de hacer informes de gestión y van a ser reservados por la lógica que explicaba recién esto no tiene nada que ver con el hecho de que las FP van a tener que seguir reportando diariamente como lo hacen hoy día el retorno de los activos en los cuales invierten es un tema completamente distinto eso sigue igual ciertamente estos activos alternativos no son tan fáciles de ponerle precio todos los días porque como decía no se transan todos los días bien habrá que tener modelos para poder tener precios modelos validados por la superintendencia validados por expertos que es como se hace en todas partes del mundo para cuando se invierte en este tipo de inversiones por lo tanto quiero decir que están cautelados los riesgos este es un buen avance tanto para los dueños de los fondos que somos todos los chilenos como para la economía en general porque va a permitir conectar mejor la cantidad de ahorros que tiene Chile con las necesidades de uso de ese ahorro y por lo tanto por su intermedio presidente espero haber clarificado esta duda de por qué tiene esta reserva este aspecto bien específico que son estos informes de gestión muchas gracias presidente diputado señor Rocaful le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente y por supuesto por su medio agradecer al ministro de la Hacienda este diálogo que se ha podido establecer a través de este proyecto podré compartir técnicamente tus argumentos señor ministro pero cuando nosotros vimos este proyecto yo me opuse al artículo 5to no por razones técnicas sino que por razones políticas luego de esa de esa sesión ocurrieron varios hechos una marcha un día domingo por parte de la ciudadanía donde manifestaba claramente su malestar por el sistema de pensiones un anuncio de la presidenta de la república doña Michelle Bachelet dentro de las cuales uno de los anuncios era justamente que se requería mayor regulación a las AFP luego el día martes pasado hubo un acuerdo unánime en que el sistema no estaba bien que estaba marchando mal esa fue la conclusión principal que sacamos y el próximo domingo el próximo domingo creo que va a haber una marcha mucho más masiva y más organizada por tanto yo lamento que el Senado no se haya pronunciado respecto a este tema y yo creo que es importante independiente que estemos de acuerdo con las medidas que adoptó el Senado respecto específicamente a lo que tiene que ver con igualar servicios y perdón servicios en la emisión de facturas yo creo que es importante recalcar y por lo menos en lo que a mi me concierne recalcar mi voto en contra de la sesión pasada en el artículo 5 respecto a poder diversificar o autorizar el portafolio de las AFP le he dicho señor presidente gracias diputado diputado Chahín me había solicitado la palabra gracias presidente muchas gracias por su intermedio saludar al ministro y más que intervenir porque creo que este es un proyecto bastante miseráneo que lo que busca es poder abordar uno de los temas yo diría más sensibles en nuestro país desde el punto de vista económico que es mejorar la productividad y creo que entonces tenemos que tomar medidas con carácter de urgente para resolver un problema que es estructural muchas veces se le endosa a las decisiones políticas la incapacidad de nuestra economía de poder crecer de mejor manera pero hay temas que se ven arrastrando hace mucho tiempo y creo que este proyecto de alguna manera se enfoca de buena manera sin embargo hay temas que quedan pendientes como por ejemplo una fuerte agenda contra la concentración económica nosotros creemos que la concentración económica atenta contra la productividad y también algo que nos permita mejorar también el capital humano y eso da efecto en el largo plazo y por eso que a mi juicio una buena reforma educacional claramente que también debe tener incidencia en mejorar la productividad pero por su intermedio presidente a mi lo que me gustaría es que el ministro pudiera explicarnos de mejor manera digamos los cambios que sufrió en el senado fundamentalmente me interesan digamos los cambios que se realizaron en materia de exportación de servicios yo creo que este es un tema clave donde nosotros tenemos que efectivamente mejorar nuestra capacidad de exportación de servicios Chile hasta la hora ha sido un país exportador de recursos naturales de commodities y tenemos que ser capaces de ir transitando hacia un país que también exporte servicios y pongo ejemplo la minería en lugar de ser solo exportador de minerales ¿no es cierto? debiéramos también ser exportadores de know-how de conocimiento de servicios para la industria minera en el resto del país y eso en distintas áreas como la creación de conocimiento como la creación de procedimientos de distintos servicios hoy día que de alguna forma la inteligencia de la chilena y los chilenos también la podemos exportar y podemos transformar esto en una diversificación también de nuestra matriz económica exportadora y en ese sentido presidente me gustaría que pudiera explicar los cambios que sufrió este proyecto en el Senado también hay otros cambios que son menores en materia de darle mayor eficacia digamos al tema de la factura como título ejecutivo también hay otras que dicen relación más bien con la profundización del mercado de valores etcétera pero lo que me preocupa digamos y que no entiendo es los cambios que hizo el Senado en materia de exportación de servicios que para mí era uno de los capítulos más interesantes de este proyecto y por eso que quiero comprender bien digamos que van en la línea correcta los cambios del Senado o requieren darle una segunda mirada a la comisión mixta he dicho presidente Gracias diputado diputado Aguiló me había solicitado la palabra Gracias presidente muy brevemente para señalar que la bancada del Partido Comunista la izquierda ciudadana va a aprobar las modificaciones del Senado como en su momento aprobamos en primer trámite constitucional este proyecto de ley quisiera hacer dos comentarios en primer lugar cuando tratamos este tema en la comisión de Hacienda los diputados de la derecha y particularmente de la UDI se extrañaban mucho de que el gobierno se extrañaban positivamente hay que decirlo como lo ha reiterado acá el diputado Silva que este gobierno impulsara iniciativas que fueran en la dirección de aumento de la productividad y del crecimiento de la economía y naturalmente que adelantaron con entusiasmo su apoyo al proyecto de ley cosa que agradecemos naturalmente quisiera sin embargo decir para la historia fedeigna de la ley de que esto es una extrañeza que no tiene fundamento porque en verdad para este gobierno como para la alianza que lo sustenta el crecimiento de la economía es extraordinariamente importante a nosotros nos parece que la economía aumente su productividad tenga mejores condiciones de crecimiento que todas las potencialidades de su capital humano de su capital físico en fin puedan expresarse en mayor crecimiento del producto interno bruto son muy importantes pero nosotros sabemos como dice como reza el aforismo caminar y comer chicle al mismo tiempo y así como creemos que es muy importante el crecimiento creemos que es muy importante que sea un crecimiento inclusivo que sea un crecimiento para todos que sea un crecimiento con justicia social que sea un crecimiento que simultáneamente pueda fortalecer las pensiones de nuestros jubilados las remuneraciones de nuestros trabajadores la educación pública de nuestros niños la atención de salud que se entrega a todas las chilenas y chilenos que concurren a los consultores y a los hospitales por eso es que tiene que ser un crecimiento que al mismo tiempo le cobre impuestos a los más ricos que sea un crecimiento que efectivamente permita negociación colectiva para que haya más equilibrio en la economía no tienen por qué extrañarse nuestros colegas de la derecha que nosotros queramos más crecimiento porque siempre vamos a querer más crecimiento y siempre vamos a valorar que la economía crezca quisiera decir por último que planteamos nosotros nuestras preocupaciones vinculadas a esta apertura que hace de que los fondos de todos los chilenos en las AFP puedan invertirse en infraestructura y las explicaciones que dio el ministro en la comisión de hacienda y las que ha dado en la sala son extraordinariamente clarificadoras en primer lugar quiero decir que en esta bancada somos completamente contrarios al sistema de AFP y estamos por hacer una transformación profunda al actual sistema de pensiones pero no es este el proyecto de ley para hacer esta discusión no es este el proyecto de ley ni esta es la oportunidad para hacer la discusión profunda más bien la oportunidad va a ser cuando la presidenta Michelle Bachelet envíe los cuatro proyectos de ley que ha anunciado que a juicio nuestro constituyen un camino de inicio de discusión en el país extraordinariamente interesante y una vez más reconocemos el coraje la valentía y la lucidez de nuestra presidenta para iniciar esa discusión hoy día vamos a apoyar este proyecto de ley porque ayuda al crecimiento ayuda al fortalecimiento de la productividad de nuestro país y estamos muy contentos con él gracias presidente gracias diputado quiero saludar se encuentran en las tribunas a los clubes de la tercera edad deportivo y recreativo amigos del agua y San Enrique de la comuna de Quilicura bienvenidas entiendo que presiden la delegación sus respectivas presidentas doña María Garrido y doña Norma Soto y han sido invitados a la tribuna por el diputado señor Patricio Melero diputada señora Alejandra Sepúlveda le ofrezco la palabra muchas gracias presidente a propósito de amigos del agua bienvenidos al congreso y tenemos que solicitar al ministro de Hacienda que acelere el código de agua que lo tenemos todavía estancado y tenemos que acelerar el código de agua ministro a propósito de los invitados que tenemos de Quilicura que lo han sacado varias veces de la comisión de Hacienda y que se hizo un tremendo trabajo un tremendo trabajo en la comisión de agricultura para poder acelerar este proceso así que a propósito de usted le pasamos la visita al ministro de Hacienda para que acelere el código ¿ya? Presidente yo quiero decirle por su intermedio al ministro que mire lo dijimos un poco en la vez anterior pero lo que tiene que ver con la agenda de productividad y un poco lo que plantea el diputado Aguiló yo creo que todos estamos conscientes de lo importante que es la productividad sin duda pero uno esperaba que fuera una agenda un poco más audaz del ministro en términos de productividad porque yo no sé si a ustedes les parece pero aquí estamos hablando de cómo manejamos el capital los capitales que nosotros tenemos pero bueno y ministro yo sé que el diputado Fachaín en la comisión de economía es brillante y que él está precisamente trabajando en relación a las microempresas bueno y por qué no el ministro entonces hoy día en vez de decir cómo manejamos el capital manejamos lo que efectivamente hace el capital o que hace la productividad que tiene que ver con los microempresarios con lo que nosotros estamos haciendo en los pymes en los agricultores entonces uno se plantea por qué una agenda de productividad solo con esto solo con esto ministro por qué una agenda de productividad solo con esto por qué solo aquí yo esperaba con la inteligencia que usted tiene además con el banco del estado como usted lo manejó y en el departamento de microempresas bueno por qué no hacemos algo innovador en términos también de eso de manejar la agenda de productividad en cosas que no tienen que ser solo el capital sino como le entregamos a la gente capacidad productiva capital de trabajo para las microempresas para hacer de verdad una productividad en la base en la base de la sociedad chilena en lo que realmente va a producir empleo en lo que va a producir generación de riqueza al país y sabe lo más importante que va a producir equidad que va a producir equidad que es lo que plantea el diputado yo estoy de acuerdo con la productividad pero no cualquier productividad agríguele otro adjetivo un adjetivo distinto y que tiene que ver con lo que usted hizo en el banco de estado con la microempresa tenemos algunos remates que estamos parando en el banco de estado algunos remates microempresarios pero sabe por lo menos el banco de estado escucha pero lo que a uno le gustaría saber ministro es que íbamos a hacer con la otra parte con la otra parte con la productividad que si nos interesa que se desarrolle ahora en relación a este proyecto de ley yo quiero decirle con todo respeto y cariño decirle que sabe que nosotros tenemos una desconfianza tremenda en esta sala no sé si les pasa a los diputados aquí pero no han metido tantos goles de media cancha mitad de cancha de córner de lo que sea tantas veces que nos dicen que esto es bueno que es perfecto que es algo que va a ser bien para el país pero raya para la suma después cuando tenemos que hacer una evaluación después de años esto no servía y es más profundizamos algo que no queremos profundizar como son las FP entonces si uno se pregunta si no es mejor esperar a que la presidenta mande los proyectos de ley y como a través de ese marco general uno ingresa los proyectos de ley que tienen que ver con esta lógica que usted está planteando no sé si es mejor esperar a que nos digan qué es lo que se va a modificar y posteriormente ir incorporando otros proyectos de ley que van complementando el sistema pero sabe ministro yo quiero hablarle de la lo conversaba con el diputado mirosa de las desconfianzas que tenemos no es que yo no le crea bueno puede que también puede que yo no le crea totalmente pero decirle que usted puede tener buenas intenciones lo vamos a colocar en ese plano puede que usted tenga buenas intenciones por su intermedio pero sabe hemos estado llenos de ministros de buenas intenciones pero que posteriormente esas intenciones se traducen en otra cosa entonces la verdad es que nosotros vamos a seguir en conjunto con el diputado mirosa y algunos otros votando en contra de su artículo quinto lo vamos a acompañar en las otras cosas porque creemos que son de lógica pura sobre todo lo que tiene que ver con las monedas y todo pero el artículo quinto es seguir fortaleciendo este modelo sin haberlo discutido en profundidad y sin además no tener a la vista los proyectos de ley que va a enviar el presidente de la república para saber si raya para la suma eso va a significar más plata en las pensiones de todos los chilenos y chilenas eso presidente muchas gracias gracias diputada quisiera saludar una delegación del centro de adulto mayor grupo dorado de la reina cuya presidenta es doña Nelly para que se encuentran en nuestras tribunas bienvenidas ellas han sido invitadas por el diputado don Jaime Piloski también quisiera saludar afectuosamente a las vecinas del club de adulto mayor corazones juveniles de la comuna de la cisterna en particular a su presidenta Luisa Guzmán que está por ahí ellas han sido invitadas al parlamento por el diputado don Daniel Mello le ofrezco la palabra al diputado don Sergio Espejo muchas gracias presidente permítame en primer lugar saludar a nuestras visitas de la reina y de la cisterna decirles que me alegra que hayan sido invitadas por dos muy buenos diputados grandes amigos estoy seguro que además el diputado Piloski que es un gran anfitrión las va a invitar a almorzar y las va a atender como corresponde y el diputado Mello no quedará atrás quisiera explicarles a ellas presidente si usted me lo permite parte de lo que estamos discutiendo porque en estas cosas la verdad el lenguaje importa y hay que traducir lo que se dice cuando se tratan de hacer cambios se suele escuchar tres razones para que no hayan cambios se dice que esos cambios van a hacer daño que no sirven o que va a dejar todo igual yo creo que lo que el ministro de Hacienda nos propone hoy día y señora Nelly que probablemente le está explicando con calma ahora el diputado Piloski adelante es muy importante y es muy importante déjenme detenerme en un punto en particular hoy día las AFP que queremos someter a una revisión completa y todos lo sabemos porque necesitamos un sistema previsional distinto tienen restricciones para invertir en determinados activos se llaman que tienen mejor retorno financiero y al tener mejor retorno financiero permiten mejorar el nivel de las pensiones pero hoy día no pueden hacerlo este proyecto de ley y en esto estamos hablando de un buen proyecto de ley permite invertir en activos alternativos se llaman algunos de ellos se ven muy grandes inversiones en infraestructura por ejemplo que hoy día no son posibles déjenme explicarles para quienes son de la región de O'Higgins que yo represento eso significa la oportunidad de invertir en riego en obras de riego que son indispensables lo son en Colchagua en Cardenalcaro en Cachapuán lo son en Maule lo son en otros lugares de Chile este proyecto de ley permitirá que las AFP inviertan en infraestructura por ejemplo infraestructura de riego van a permitir que puedan invertir en carreteras porque tienen la capacidad como nos explicaba el ministro recién al poder esperar que la inversión entregue rentabilidad en el tiempo y no tener que aburrir eso día a día fruto de las restricciones que hoy día exigen invertir solamente en empresas que tienen transacciones en bolsa y que nos permiten diariamente tener esa respuesta financiera al poder esperar van a poder permitir mejorar las pensiones más rentabilidad y se hace sin afectar el nivel de riesgo de esas inversiones en simple gracias a este proyecto de ley las AFP que existen hoy día y con las que estamos obligados a trabajar hoy día en tanto no modifiquemos la ley van a poder obtener más rentabilidad van a poder entregar por lo tanto un mejor retorno directo a las pensiones y van a permitir inversiones que hoy día solo son financiadas por la banca y aquí está el segundo punto que quiero hacer esto suena como algo muy grande estamos hablando de la gran inversión en infraestructura pero eso no es cierto este proyecto de ley abre la oportunidad de inversión de capital en empresas pequeñas y medianas que tengan la capacidad de recibir esa inversión que tengan la capacidad naturalmente de cumplir con las exigencias que son indispensables y por último porque quiero establecer que en esto no existe una sola posición este proyecto de ley incorpora un instrumento de control de riesgo de control de gestión en las AFP que es fundamental permite a la superintendencia de pensiones realizar informes y estudios de gestión que hoy día no puede realizar y por esa vía nos da mayores niveles de tranquilidad en el sentido de que la gestión que se está realizando proteja adecuadamente los intereses de los cotizantes yo espero y se lo solicito al señor ministro de esa manera que sea posible garantizar que estos informes de gestión y que estos sistemas de gestión sean a lo menos equivalentes a los que operan hoy día ordenadamente en la banca en ese sentido y sintetizo este proyecto de ley permite ampliar las inversiones de las AFP a sectores que hoy día son más rentables lo hace garantizando un mismo nivel de riesgo abre la puerta para inversiones de infraestructura indispensables como es la inversión en riesgo permite entregar capital y financiamiento y liquidez a las pequeñas y medianas empresas e incorpora sistemas de fiscalización y control que son un tremendo avance presidente si el diputado Aguiló respalda esta reforma por su intermedio pro mercado y pro productividad y respalda estas reformas que lo que hacen es profundizar el acceso al financiamiento para infraestructura y para los pequeños empresarios como podría oponerme yo he dicho presidente gracias diputado ya veo cuál es su referencia de ahora en adelante espero que no sea el mismo peluquero diputado queremos saludar una delegación de alcaldes y concejales escolares de la comuna de María Pinto quien nos visita preside la delegación el alcalde escolar don César Arau a quien saludo afectuosa menos alcalde de la municipalidad perdón discúlpeme don César ellos han sido invitados por la diputada Denise Pascal que se encuentra acá a mi costa diputado don Pepe Aut gracias gracias presidente de esta agenda de productividad hablamos largamente hace bastante pocas sesiones yo quiero simplemente centrarme en el aspecto que ha sido rebatido por algunos colegas que han hecho uso de la palabra previo a esta y que y que es Rodrigo González es uno de los principales en verdad elementos de incentivo a la productividad que contiene este proyecto la verdad que si uno analiza el paquete en conjunto probablemente sea el que genere más impacto y por lo tanto su rechazo prácticamente anularía el efecto global de este paquete y me refiero a la posibilidad de que el dinero ahorrado por los chilenos para sus pensiones pueda ser invertido en Chile en proyectos de desarrollo de infraestructura en Chile para terminar con una paradoja que a mi juicio es completamente inaceptable yo no sé quién en esta sala podría explicar que es bueno que los montos de las pensiones de los trabajadores obreros empleados del Canadá puedan enriquecerse en proyectos de infraestructura en Chile y que no es bueno que los fondos de las pensiones ahorrados por los chilenos sean invertidos y enriquecidos en Chile francamente es el mundo al revés los canadienses pueden venir aquí a Chile a apoyar proyectos de infraestructura para mejorar sus pensiones y resulta que nosotros forzamos a los ahorros de las pensiones a ir a países fuera de Chile lo más lejos posible cortándonos limitándonos del impacto positivo que tiene la inversión de ese dinero en Chile y en consecuencia yo invito a los colegas a reflexionar sobre este punto es positivo para Chile que ese dinero sea invertido en Chile es positivo para Chile que ese dinero sea invertido en proyectos que por lo demás tienen alta rentabilidad si no es porque sean riesgosos que vienen los canadienses a invertir en la expansión vial chilena vienen los canadienses a invertir en los proyectos porque son rentables y por lo tanto no tiene sentido que nuestros ahorros no puedan ser invertidos en eso yo los invito por favor a reflexionar en esto porque francamente si este punto es rechazado yo lo he calculado el 70% del impacto de la agenda sobre la productividad en Chile se cae he dicho presidente diputado señor Zabaj muy breve señor presidente para la verdad es que como dijo la presidenta Bachelet y lo repito el día 21 de mayo si no hay crecimiento económico el desarrollo social es una mera ilusión por lo tanto este proyecto de ley que pretende impulsar la productividad va en la línea correcta y sobre todo en una época en que estamos con decrecimiento económico con bajo crecimiento y estas disposiciones que efectivamente contribuyen a dar un mayor dinamismo a nuestra economía es importante que las autoridades expliquen en este tiempo de la restricción el impacto y la forma de compensar los menores ingresos para el fisco que el propio proyecto calcula en 50 mil millones de pesos por otra parte entiendo que se trata de una propuesta que responde a la actual coyuntura económica de menor crecimiento se trata de una iniciativa que debería ser considerada como parte de una estrategia de desarrollo de largo plazo del mismo modo que lo han hecho países como Irlanda o Nueva Zelandia lo que implica fundar la ley en un amplio acuerdo social en el caso de este proyecto las modificaciones que establece el Senado como hacer más fácil el uso del factoring y el leasing el redondeo y el IVA en el caso de exportaciones de servicios claramente van en la línea de hacer más dinámica nuestra economía y nuestras exportaciones de servicios puesto que no podemos ser solamente exportadores de materias primas sino que también tenemos que evolucionar hacia exportaciones de servicios por otra parte hay que recordar que Chile es uno de los países de la OECD en los que se trabaja más con mil novecientas noventa horas al año en promedio sin considerar el tiempo utilizado en los traslados desde el hogar al trabajo que pueden llegar a ser de tres horas diarias por lo que sería conveniente estudiar otras medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas y no centrarse solamente en la productividad y también valorar la explicación del Ministro de Hacienda que la verdad es que es una incongruencia como ha dicho el Diputado de que los fondos canadienses que son uno de los más rentables del mundo vengan a invertir en Chile y que las administradoras de fondos de los trabajadores de nuestro país no lo puedan hacer en su propio país de manera que con eso se corrige una inequidad que se arrastraba por mucho tiempo sin perjuicio como muy bien dijo el Diputado Aguiló estamos esperando una gran reforma o un término definitivamente al sistema de AFP que es un tema de más largo plazo y esperamos que este gobierno por lo menos pueda avanzar en esa materia he dicho presidente Gracias diputado para terminar le ofrezco la palabra al diputado ah perdón al señor ministro Gracias presidente quedaron un par de preguntas a las que me querría referir por su intermedio respecto de la pregunta del diputado Chahín de exportación de servicios la verdad es que hay un cambio muy menor en las enmiendas del Senado y que tienen que ver con la posibilidad de tener la exención del IVA que considera el proyecto cuando se exporta un servicio a un país pero ese servicio se utiliza en más de un país como estaba redactado si se utilizaba en más de un país extranjero se perdía la exención y respecto de las preguntas de la diputada Sepúlveda hay varias cosas que ella dijo pero me gustaría simplemente decir que este proyecto ayuda de manera fundamental al mercado del factoring y el factoring que es el usar boletas ventas para poder hacer las cajas es una forma de financiamiento crucial en las pequeñas empresas y lo que hace este proyecto es avanzar significativamente para ese mercado y en segundo lugar todo lo que es exportación de servicios es para empresas pequeñas y este proyecto en su parte fiscal al menos es exclusivamente exportación de servicios y por lo tanto yo miraría con ojos de que esto ayuda significativamente de nuevo a las empresas de menor tamaño en explorar nuevas posibilidades lo que no podemos hacer es seguir apostando a que las pequeñas empresas hagan lo mismo sabemos que hacer lo mismo siempre no lleva muchas partes lo que hay que hacer es hacer cosas distintas y este proyecto permite justamente eso gracias presidente está el diputado Chile en el tiempo gracias presidente presidente para manifestar mi apoyo a este proyecto y las modificaciones que vienen del senado brevemente quiero recordar que el tema de la productividad está referido al mejor uso de los factores que ya están disponibles en una economía y en nuestro caso hay recursos disponibles en este sistema de ahorro de los trabajadores para la vejez conocido como AFP que han visto además bajar su rendimiento y hemos pasado en un breve periodo de menos de 10 años de un rendimiento del 8% al 4% y a mí no me cabe duda que abrirles la posibilidad de que inviertan en obras de infraestructura puede mejorar sustantivamente el uso de este capital acumulado quiero recordar señor presidente que las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones no están relacionadas con los fondos ahorrados de los trabajadores sino que están en las comisiones que estos pagan sean las de administración propiamente tal u otras que se han hecho populares en el último tiempo las que están cobrando de modo que utilizar este factor de manera más productiva y rentable que lo que se viene haciendo ahora es algo que más que combatir debiéramos estimular he dicho gracias presidente gracias diputado declaramos cerrado el debate vamos a proceder a las votaciones en votación las modificaciones introducidas por el senado en el proyecto de ley iniciaron mensajes que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indica y modifica el título 2 de la ley 19.882 con la salvedad de las enmiendas incorporadas en los artículos 7 y 15 cuyas votaciones separadas han sido solicitadas en votación siguiente presidente presidente sobre este punto en votación que sería importante si el ministro pudiese señalar el acuerdo que ha alcanzado con la federación en la asociación de funcionarios diputada estamos en votación le pido excusa además sería bueno que en ese eventual acuerdo incorporarnos también a la corporación han votado todas y todos han votado todas las diputadas todos los diputados resultados de la votación por la afirmativa 84 votos aprobado en votación la enmienda introducida por el senado en el artículo 7 cuya votación separada ha sido solicitada en votación han votado todas las diputadas todas las diputadas y todos los diputados trabajadores todos por cierto resultado de la votación por la afirmativa 82 votos y 3 abstenciones aprobado en votación la modificación introducida por el senado en el artículo 15 cuya votación separada ha sido solicitada en votación han votado todas las diputadas todos los diputados han votado todas y todos resultados de la votación por la afirmativa 78 votos 1 en contra y 6 abstenciones aprobado en votación las modificaciones introducidas por el senado en el proyecto de ley iniciaron un mensaje que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad en votación han votado todas las diputadas y todos los diputados han votado todas y todos resultado de la votación por la afirmativa 82 votos y 6 abstenciones aprobado y despachado el proyecto y como apreciaron la cámara despachó el mensaje que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para funcionarios de los servicios públicos bonificación adicional que corresponde a jornadas de 44 o 45 horas semanales los tramos son los siguientes auxiliares y administrativos 20 años o más 320 UTM 18 años y menos de 20 años 233 UTM técnicos en los mismos tramos recibirán 404 y 303 UTM los profesionales directivos y fiscalizadores 622 y 466 UTM respectivamente junto con ellos se conceden bonos por antigüedad para auxiliares o administrativos y por trabajo pesado vienen a compensar el déficit brutal del sistema de un sistema de pensiones que están llegando pensiones muy insuficientes una muy baja proporción de los salarios promedio de los últimos cinco años prácticamente un tercio 37% en promedio que obviamente provoca una baja del nivel de vida muy significativo cuando la gente pasa deja de su trabajo y se retira y en consecuencia eso genera que la gente no jubile y se quede en los cargos con la consiguiente pérdida primero de la renovación necesaria de los funcionarios públicos y por otro lado obviamente el deterioro del servicio porque personas de muy avanzada edad terminan trabajando por obligación y por necesidad entonces se genera un incentivo que este este en particular tiene varias gracias la principal es que es de largo plazo es decir son nueve años y por lo tanto la gente puede programar su retiro en el marco de los nueve años estamos hablando de 18 mil beneficiarios potenciales es decir un promedio de dos mil por año para las mujeres que cumplen 60 años pero ellas a diferencia de los hombres tienen el privilegio de poder hacer efectivo ese retiro dentro de los siguientes cinco años es decir ellas tienen derecho a hacerlo efectivo entre los 60 y los 65 en Chile jubilarse no es una obligación es un derecho y por lo tanto la persona tiene derecho a continuar en su empleo ahora la idea es que algún día deje de ejercer ese derecho para que pueda otra persona hacerlo de un proyecto que mejora las condiciones de retiro de los funcionarios del gobierno central del sector público esto fue una negociación ardua larga con la ANEF pero llegó a buen término y quiero decir que cuando se conversa se pone por delante el interés de todos la ANEF entendió perfectamente que esto no podía ser un gasto de una vez tenía que ser gradual y ahora tenemos un sistema de retiros que le va a dar más tiraje a la chimenea en el sector público por los próximos 10 años los propios trabajadores del Congreso le solicitaron al Senado quedar fuera de esto ellos querían una negociación separada nosotros estamos abiertos a eso pero como yo expliqué en la sala tenemos que ver qué se pone de parte y parte si no hay nada sobre la mesa la verdad es que yo tendría la inclinación y así me hicieron ver varios diputados de hacer un espejo simplemente incluir a los funcionarios nuevamente en esta ley nos vamos a ver algunas semanas para esa conversación estamos satisfechos con la aprobación de este proyecto de ley que va a beneficiar a 17.000 funcionarios públicos en una ley que va a durar 10 años y que va a permitir un alivio a los funcionarios públicos que hoy día tienen los requisitos para jubilar 65 años los varones entre 60 y 65 años las mujeres que hoy día ven con angustia que estas previsiones estas pensiones de las AFP solo van a poder tener una pensión de un tercio de la renta en actividad por lo tanto este beneficio de estos incentivos que hemos logrado a través de esta ley les va a permitir tener un alivio en sus pensiones son cifras que incluso si usted las mensualiza pueden llevar a que puedan aumentar sus pensiones en un 50% de lo que tienen como pensión claro como digo de que esta cifra y esta cantidad va a ser entregada en su como una globalidad no en forma mensual pero si usted las mensualiza va a significar eso lo cual sin duda ayuda a que estas personas después de toda una vida de trabajo puedan tener como digo una vejez digna y una segunda propuesta legal despachada ley por la cámara es la que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad el texto en materia de profundización del mercado financiero reduce diversas trabas de carácter impositivo y promueve medidas para aumentar el interés de los inversionistas extranjeros por operar en Chile respecto a la exportación de servicios permite que empresas prestadoras de servicios crezcan y generen más y mejores oportunidades de empleo nosotros tenemos muy buen muy buena gente en Chile capital humano y podemos exportar muchas cosas que hoy día no estamos exportando como servicios de ingeniería como servicios contables como los arquitectos pueden ser planos para otros países en fin y lo que hace este proyecto es simplificar significativamente toda la parte impositiva hay una cuestión conocida uno no debería exportar impuestos y lo que logra este proyecto es justamente eso y lo segundo que hace el proyecto es ampliar nuestro mercado financiero en varios aspectos uno es que las AFP y las compañías seguros puedan invertir en más instrumentos esto va a permitir mejores pensiones en el mediano plazo y segundo también se mejoran muchas cosas respecto al mercado del factory y eso también es una muy buena noticia para las pequeñas empresas por lo tanto un proyecto que tiene más cosas además pero ayuda significativamente a que tengamos una mejor economía el redondeo va a partir cuando este proyecto entre en vigencia vamos a tener sin duda la posibilidad de usar pesos y monedas cinco pesos mientras tanto y por lo tanto el redondeo no hay que usarlo cuando uno tiene monedas pero cuando escaseen las monedas de esta denominación eventualmente ahí va a haber que hacer el redondeo famoso que si es de una cantidad termina en cinco cuatro o tres se baja a cero si ves de seis por arriba se sube a la decena permite mejorar la profundización de nuestro mercado financiero también de custodia valores como una manera también de mejorar este intercambio además este proyecto resuelve algunas cosas que son bien básicas digamos por ejemplo el tema de eliminar ciertas monedas que son más caras producirlas que el valor intrínseco que tienen y creo que eso era importante también resolverlo porque para el banco central de Chile salía más cara producir las monedas de un peso o cinco pesos que el valor intrínseco de las mismas y cuestiones que a mí me parece que van en la línea correcta sin perjuicio a la necesidad de modificar sustantivamente el sistema de pensiones porque esto es lo que busca mejorar la competitividad que las administradoras de fondos de pensiones hoy día pueden participar de acciones de empresas que inviertan por ejemplo en obras de infraestructura pero no pueden ellas directamente invertir en obras de infraestructura y por lo tanto se da la paradoja que nuestras carreteras por ejemplo concesionadas se construyen con fondos de ahorrantes canadienses y tienen una rentabilidad mejor que los que tienen los fondos de pensiones chilenos pero las FP de Chile no pueden invertir ahí y por lo tanto los trabajadores chilenos no pueden beneficiarse de obras de infraestructura que pueden ser más rentables para ellos y que de alguna manera contribuyen al desarrollo del país bueno eso a mí me parece que también es importante porque estos mayores retornos van para los fondos de pensiones es decir para los cotizantes y por eso que ampliar las posibilidades de inversión de los fondos de pensiones me parece una buena medida no va a resolver el problema de pensiones para eso tenemos que hacer un cambio que hemos propuesto y que hemos insistido más profundo al sistema mismo este proyecto que impulsa la productividad tiene algunos objetivos centrales de las pocas iniciativas de este gobierno que buscan aumentar la productividad y que se recupere el crecimiento ¿cómo lo hacen? uno tratando de facilitar la venta de servicios de Chile hacia el exterior que es un tema que ha estado pendiente y en segundo lugar abriendo las posibilidades de inversión por ejemplo de las AFP en el exterior tiene algunos otros cambios también ¿qué cosas se mejoraron en el Senado? se mejoraron dos aspectos principales uno mejorar la forma en que se hace efectivo el mérito ejecutivo de las facturas y lo segundo que se modificó fueron cambios asociados al depósito centralizado de valores ¿para qué? para que sea más fácil comercializar los instrumentos de esa manera lo que se permite por ejemplo en la bolsa de productos y en otro tipo de ambiente es que se pueda desarrollar con más facilidad el intercambio y eso a nosotros nos parece positivo y por eso apoyamos los cambios de esta instancia como detallaron las autoridades el mensaje amplía las áreas de inversión en que pueden operar los fondos de pensiones el fondo solidario del seguro de cesantía y las compañías de seguros estas compañías dispone el texto remitido del ejecutivo para su promulgación podrán invertir en el exterior y también en proyectos de infraestructura para su promulgación